Está claro que aquí la Fiscalía General de la República, por citar un ejemplo, pues está de adorno, excepto para perseguir a los adversarios de López Obrador. ¿Te vas a imaginar cuántas carpetas tengo yo? O los familiares de Alejandro Keck. Ah, sí, exacto. Es lamentable que la Fiscalía General de la República está desmantelada, no tenga capacidad de nada más que armarle carpetas a los adversarios supuestos de López Obrador.